del territorio español. Entonces, para no demorarme más, vecinos por Collado y Alba siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido, que somos un partido plural. Nuestros votantes y nuestros afiliados son gente que luego a nivel nacional votan todo el espectro ideológico y también decimos que somos local. Entonces, solamente nos vamos a tener y a votar mociones que sean estrictamente locales. Y como esto salta a la vista, que es una moción traída del PP central a nivel nacional y no le vemos el interés local, vamos a hacer tanto ahora como a lo largo de toda la legislatura con este tipo de mociones lo que consideramos que es lo correcto para mantener nuestra independencia y para tenernos a temas estrictamente locales, que es abstenernos. Tiene la palabra Vox. Gracias, señora presidenta. Nuestra posición con respecto a esta moción y agradezco las sonrisas de los concejales de enfrente, porque también hay un lenguaje no verbal del que soy receptora. Tenemos muy claro que esta moción es una moción tipo que se ha generado en este ayuntamiento con una clara intencionalidad, que es instar al Gobierno del señor Pedro I, el profanador. Y ya que nos ponemos en materia, vamos a hablar, porque usted ha nombrado al presidente de mi partido político un grandísimo político, que además tuvo la grandeza de estar seis meses solamente en un cargo político designado a dedo por Esperanza Aguirre y fue el primero que quiso ir a una comisión informativa precisamente para decir que esa fundación no tenía actividad. Yo creo que eso es encomiable. Siendo una moción tipo, como es, que se está haciendo con una intencionalidad de atacar y poner sobre las cuerdas al señor don Pedro Plagio, doctor Sánchez. Señora presidenta, por alusiones, aquí hay que tratar a todas las personas. Por alusiones, usted no es Pedro Sánchez, discúlpeme. Pero me parece que un poco más de barba. Y no puede interrumpir. Tienen ustedes un turno después en el que pueden contestar. No, pero hablando en serio. Vamos a ver, disculpe, señor Villano, tiene usted la palabra. Le pido respeto. Nosotros nos hemos referido a Santiago Abascal por Santiago Abascal, no por Pedro I, el profanador de tumbas y una serie de barbaridades que están diciendo. Taten con respeto. Si lo que quieren es que a ustedes les traten con respeto. Hablando de tratar con respeto, es una falta de respeto interrumpir a un compañero en un pleno. Eso sí que es una falta de respeto. Así que si no le importa, la presidenta del pleno soy yo y yo haré las opciones pertinentes. Y ahora usted, cuando le toque su turno de intervención, dice lo que quiera decir y ya está. Así que sigan ustedes adelante. Yo te quiero pedir disculpas de manera personal. Creo que, bueno, entendíamos un poco los chascarrillos y para hacer alusiones a los últimos acontecimientos graísimos que están pasando en España, he querido hacerlo de una manera con un toque de humor. Pero bueno, retiro evidentemente y mantendremos la seriedad. Pero es que además de una moción tipo, es una moción obsoleta. Porque el pasado 11 de octubre del 19, mediante un decreto, real decreto ley, el propio Gobierno de Pedro Sánchez ya ha aceptado transferir nada más y nada menos que los 5.503 millones de euros a las comunidades autónomas y 821 a los ayuntamientos. Con lo cual, somos conscientes de que es una escenificación de ese antagonismo, de la cercanía del periodo electoral. Y bueno, pues forma parte, como sabemos, de una conducta que se ha reiterado, una moción tipo que se ha ido presentando en todos los municipios de España, en gran parte por parte del Partido Popular. Pero como sabemos, llega tarde porque hubiese tenido algún tipo de sentido en el pleno anterior. En este ya, con este real decreto, pues carece de validez ninguna. Y por otro lado, bueno, pues ha quedado un mero brindis al sol. Sí es cierto decir que en Madrid, como comunidad autónoma, que también se va a beneficiar de esta cantidad ingente de dinero, que por cierto es un mandato constitucional al que también el Gobierno de turno está obligado, en este caso sabíamos que por la situación excepcional de tener un Gobierno en funciones y además un presupuesto prorrogado, es por lo que quizá se ha demorado un poco más, sin justificar en absoluto al Gobierno actual. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que, bueno, creemos que ha sido una mera escenificación, que a día de hoy es una moción tipo obsoleta, pero que en cualquier caso es un mandato constitucional que tendría que haberse hecho en tiempo y forma, que por la situación específica en la que estamos, anormal de Gobierno en funciones y presupuestos prorrogados, pues bueno, nosotros, evidentemente, estamos a favor de que se haga esta transferencia y, por tanto, pese a todas las críticas que hemos hecho, nuestro voto será a favor. Tiene la palabra Más Colledo Villalba. Sí, buenas tardes. Evidentemente es una moción fuera de tiempo, al haberse aprobado y acordado la transferencia efectuada. Sí, es verdad que es una moción tipo, que viene desde Madrid, impuesta en todos los ayuntamientos, pero también es verdad que la financiación que no se perciba por las entidades locales en un determinado año se percibe efectivamente dos años después con la liquidación definitiva, que supone un diferimiento de financiación que beneficia a la Administración del Estado frente a las Administraciones locales. Es responsabilidad solicitarla, que en este caso ya no tiene lugar, porque ha sido acordada así, pero sí es un mandato el hecho de que se hagan efectivas las obligaciones económico-financieras que el Estado tiene contraídas legalmente con las entidades locales y, en concreto, con este ayuntamiento. Pero no solo al Estado. En el caso de que así ocurriera, también debería de pedirse esa transferencia a las comunidades autónomas, dado que es una obligación del Estado que se haga efectiva dicha transferencia. Y, a pesar de estar obsoleta, Más Colledo Villalba votará a favor. Tiene la palabra Unidas por Colledo Villalba. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por nuestra parte queremos manifestar que, ante cualquier propuesta que suponga exigir a niveles administrativos superiores, tanto autonómico como estatal, el cumplimiento de sus compromisos en beneficio de las entidades locales y, en concreto, de nuestro ayuntamiento de Colledo Villalba, nuestra posición será siempre favorable, sea cual sea el color del Gobierno correspondiente al que se le exija dicho cumplimiento. En este caso, se trata de exigir el abono correspondiente a las liquidaciones en la participación de los ingresos del Estado, que es una importante fuente de financiación de las entidades locales y para cuyo cumplimiento no encontramos obstáculo legal alguno. Apoyamos, pues, los acuerdos que aquí se proponen para exigir dicho abono al Gobierno de España, no al Gobierno de Sánchez, como comentaba la compañera de vecinos. Añadiríamos en funciones, eso sí, una situación que, sin embargo, no es óvice para eludir dicho compromiso. Al margen de la oportunidad de debate electoral en cuya tentación puedan caer algunos grupos, de hecho, parece que ya uno de ellos ha caído a través de un humor Halloween, diríamos, ¿no?, un poco. Nosotros consideramos que ante una propuesta como esta, cuyo objetivo implica un obvio beneficio para todas las vecinas y vecinos de Colledo Villalba, por cuanto que se busca que nuestro municipio cuente con los recursos económicos que le corresponden para poder atender a sus necesidades y demandas y, sobre todo, por encima también del color político del que procede esta propuesta, Unidas por Colledo Villalba no va a dudar en anteponer ese bien común apartando cualquier tipo de interés partidista en su posicionamiento. Solo sí que nos gustaría señalar que esperamos esta misma altura de miras de todos los grupos en otros asuntos relativos a nuestro municipio que también supongan un evidente beneficio para mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Y en este sentido pensamos, por ejemplo, en la propuesta que vamos a plantear un poco más adelante para que nuestro ayuntamiento inste también a una entidad superior, en este caso la Comunidad de Madrid, a intervenir en el conflicto laboral de los trabajadores de nuestro Hospital Público de Villalba con la empresa privada que lo está gestionando. Entendemos que también aquí todos debemos estar unidos para que dicho conflicto concluya con la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales de la sanidad, condiciones que son absolutamente determinantes para asegurar la calidad de la atención que merecemos recibir la mayoría de villalbinas y villalvinos que somos pacientes que no clientes de este centro. Así que nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, agradecer a la portavoz de Vox su rectificación pública, como lo ha hecho por los insultos, entiendo yo, de desprecio hacia la figura del presidente del Gobierno. Aunque, por otra parte, esto no es más que cumplir el reglamento orgánico del ayuntamiento, que en su artículo 11 dice literalmente que los concejales, y esto debía haberlo hecho en la presidencia, serán llamados al orden, punto uno, cuando profieran palabras o abiertan conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad. Esto es lo que debería haberse producido, pero aún así, agradezco a la portavoz de Vox que lo haya hecho ella misma. El rechazo a los presupuestos generales del Estado de 2019 y el bloqueo a la investidura del presidente del Gobierno quizás sean razones más que de peso para nombrar a responsables de esta falta de liquidación de la participación en los tributos del Estado que se ha producido. Bueno, y esto le ha restado, esto se puede cuantificar, más de 1.400 millones de euros a los ciudadanos, gracias fundamentalmente al acuerdo de tres fuerzas políticas, el Partido Popular, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña, curioso compañero de viaje al que aluden de vez en cuando desde el Partido Popular para otras cuestiones. Hasta agosto, sin embargo, de 2019, las entidades locales han recibido 266 millones de euros más que en el mismo periodo del año 2018 y, aún así, todavía quedan subvenciones para el transporte colectivo por valor de más de 50 millones de euros. Luego, a pesar de todo, a pesar de esta paralización de la gestión, llega el Gobierno a las entidades locales menos del que desde las entidades locales desearíamos y menos del que necesitamos, sin duda. Del mismo modo que a las comunidades autónomas, como alguien se ha referido aquí, el Estado les va a liquidar la participación en los tributos al Estado, hecho, por cierto, criticado desde las filas de quienes firman esta moción y criticado como electoralista. Cuando se hace para las comunidades autónomas, es electoralista. Bueno, yo creo que el Gobierno ha reconocido públicamente, y es bueno que lo pongamos aquí de manifiesto, la labor de las entidades locales reduciendo el déficit y esto ha permitido al Estado en general salir del protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. Y de esto tenemos que felicitarnos todos y hay que felicitar a las entidades locales, como no también al Ayuntamiento de Collado-Villalba. Pero el Partido Popular olvida que con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local redujo las competencias de las entidades locales y redujo la autonomía de las entidades locales. Y esto también tiene que ver con lo que estamos diciendo. No obstante, como estamos parcialmente de acuerdo, quizá no en las formas, como se ha corregido desde algún otro portavoz, pero sí con algunos de los acuerdos que se plantean en esta moción, nosotros vamos a abstenernos en este caso. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hacer una intervención intentando desglosar punto por punto por qué esta propuesta no está obsoleta, por qué sigue siendo perfectamente válida y por qué se ha presentado de manera generalizada en todos los ayuntamientos. Se ha presentado de manera generalizada en todos los ayuntamientos porque es un mal endémico de todos los ayuntamientos, pero también los del Ayuntamiento de Collado-Villalba. Lo siento, en este caso no puedo entender su postura como portavoz de un grupo que dice ser municipalista cuando dice que no entiende que la...